En Perú, a más de 2000 metros de altura, hay un lugar impresionante conocido como la Ciudad Blanca. Arequipa siempre recibe a miles de visitantes durante todo el año. Es que el sol decidió quedarse a vivir en esta región. Descubre Arequipa con tus propios sentidos. La ciudad disfruta de una vida intensa, donde naturaleza y cultura se unen para ofrecer una experiencia inolvidable de bellos paisajes y gastronomía auténtica. Sus picanterías o restaurantes locales son la máxima expresión de costumbres ancestrales. El Cañón del Colca es el hogar del cóndor. En cada amanecer, más de 20 aves sobrevuelan el lugar de una forma majestuosa. Además, en el valle se puede disfrutar de una flora y fauna única. Arequipa es, sin duda, un lugar que enamora fácilmente. Gracias. 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 Gracias.